Música Era más o menos las 7 y 5 de la mañana Cuando papi sale, abre la puerta Y ahí me meto, cuando fue a mujer algo Ahí me meto, llegaron tres tipos Y cañonaron, entraron para allá adentro Y nos amarran a toditos, a papi, a mamis, a toditos Y comenzan a buscar y a buscar y a buscar Y ahí duraron más o menos como 15 minutos Y ahí porque se llevaron la guagua y todo Mi dinero, mi dólar, todo Había mucho, había como No sé más o menos, pero había como 700 mil micro pesos Ese dinero estaba dentro de la guagua Tiene una casa de cambio Miguel Vázquez Miguel Vázquez Tres Andaba con abril, encapuchado Luchado, armado, los tres Y no había uno Ese A papi lo ocultaron ahí y le dieron golpe A mí no me No me dieron, pero sí me amarran Y a la esposa mía también Y preguntaron por la niña Que dónde está la niña Que dónde está Y a ustedes Hay gente que uno ya tiene miedo De seguir trabajando Ya van dos veces con esto Una vez en el negocio Y ahora aquí Ya Uno está demorizado La verdad que sí No No sospechamos ahí todavía Estaban, estaban mascarados La policía está haciendo su trabajo A ver si lo pueden, por lo menos Que aparezca el vehículo Por lo menos Que lo que no se mueva Aquí ya son rentas Que aparezca También puede aparecer por ahí Y esperar que Que caigan por los manos Y hacerle seguimiento a ellos